Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a testear el multijugador de Legend's Creed. O sea que venga, vamos a empezar. Bien, en este modo de juego tenemos... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, cacería. Tenemos que escondernos y después matar a los que se están escondiendo. Y somos 4 contra 3. Joder, ya que yo sin pedirlos me ponen un gatillo. Primera ronda. Tu objetivo es alcanzar a tus blancos. Identificalos entre los dos. Y matalos. Cuanto más cerca esté de un enemigo, más grande será este circulito de aquí. Que está abajo. Hostia, hostia. ¿Vale? ¿Quién? Ahí se da ahí. Es un puto enemigo. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, eh! ¡A tu puta! ¡Toma! ¡Venga! ¡A cascarla, chaval! ¡Qué buena! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena! Oye... Pues venga, esto poco a poco... Aquí hay alguien. Lo acaban de matar. A ver... Hay alguien muy, muy cerca. Hay alguien muy cerca. Hay alguien muy cerca. ¿Dónde coño está? Vale, vale. Este... Este, ¿verdad? No. ¿Este es? ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cerda! ¡Qué cerda! ¡Qué cerda! ¡Qué cerda! Vale, vale. Seguimos. A ver... ¡Wow, wow! Vale, lo acaban de matar. ¡Joder! Pues sí que son malos de mi equipo, tío. Aquí lo divertido en realidad es esconderse, pero vaya... Vale, lo estoy acercando... O sea, ¿qué es esto de aquí? ¡Bam! ¡Para tu casa, niño! ¡No! ¡No mates a ese! Vale, vale, vale. ¿Cómo he quedado? Último... Tu objetivo es ocultarte y puntuar. Ocúltate con tus compañeros para puntuar más. Vale, o sea que ahora lo que tengo que hacer es escóndeme. ¡Joder! Ahora sí que está jodido. Vale, vale, vale. Tú anda, niña. Ahí está ese. No vayas para allá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Toma. O sea que nos podemos poner una máscara. Y así usamos otra persona. No, no. Nos sigue alguien. Joder, pero la máscara dura un minuto solo. Me cago en la puta. O sea, no, cada minuto dura como unos 10 segundos. Joder, ¿cómo canta esto? De aquí solo. Madre mía, ¿cómo canta? Oye, ¿vienes alguien? Joder, está guapo, ¿eh? Joder, está guapo, ¿eh? Joder, no sé cómo jugar a esto, tío, ¿eh? ¿Qué coño hago? Vale. Nos quedamos aquí escondidos. Y en 5 segundos puedo ponerme la máscara. O sea, que en cuanto se acerque alguno, tal que ese. Me la pongo. Y ya está. Mira que esparro, ¿eh? Vale, vale, vale. Están cerca. Están cerca. Buah, qué cazada, loco. Madre mía. Ha hecho el efecto de tirar monedas. Que cuando tiran monedas, solamente los bots se agachan y... Y me la leo entera. Pero bueno. Toma, monedas. Creo que ese es un asesino. Voy contigo. Voy contigo. Voy contigo. Gracias. Vale, vale. Me ha visto, ¿no? Sí, ya ves. Joder, qué difícil, tío. Me estoy estresando, ¿eh? Y así, ya te lo recupero ofrecés. Una vez, en un camino te lo légileos. cómo os libero de ti, me ogniami meteré. Comencemos a PHPLES. No, una vez que liebes y sentiste. A mi entrada, en un partido. M pería, $15 vertical. Si no me equivocicen. Esa es la vida del paso delmudero. Quiero romper. vuelvo a como advocate. hablando un poquito del canal y estar un mes fuera por vacaciones o sea que no creo que vayamos a vernos mucho a subir muchos muchos vídeos durante un largo tiempo o sea que espero que os haya gustado el online de este juego suscribe y like